Y se viene la 19ª edición del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Erumalc y para poder brindarnos un detalle de todo lo que podemos esperar de este evento cinematográfico tenemos con nosotros y conectadas a través de la plataforma de Zoom a su programadora Malena Vistrovich y a su coordinadora de comunicaciones institucionales Gabriela Franchini. Hola Malena, hola Gabriela, ¿cómo están? Aquí Luis Kramer desde Punto Cero. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por convocarnos. Un placer recibirlas y vamos a comenzar con Malena para que nos cuentes. Malena, nos introduzcas en el mundo de esta 19ª edición del Derechos Humanos. Bueno, está por empezar ahora el 27 de mayo y va a estar toda la semana hasta el 2 de junio. online y con estas restricciones nada mejor que verse unas cuantas películas. Este año tenemos 53 películas de 27 países del mundo, todas gratis, disponibles. Y el tema, digamos, si bien es Derechos Humanos y abarcamos toda una amplitud del concepto de los Derechos Humanos, o sea, del género, de la infancia, de los pueblos originarios, de la memoria, por supuesto. Este año hicimos foco en el tema de los derechos de las personas migrantes. Y el lema de este año es Raíces en Movimiento. Y bueno, como todos los años siempre hacemos un foco en determinado tema y la idea es que la programación esté atravesada por esa temática, a veces de manera más central, a veces de manera más tangencial, pero esa es la propuesta. Y bueno, además de la programación, que está buenísima, también hay un montón de actividades. Todas las noches a las ocho y media va a haber encuentros con directores y con protagonistas para profundizar un poquito más, para los que vieron las películas o los que no, pero pueden intercambiar ahí con los directores. Y va a haber mesas sobre Colombia, haciendo link un poco con lo que estuvo pasando últimamente. Una mesa sobre memoria, otra sobre infancia, otra sobre ambiente. Polos originarios y otra sobre política de corrupción. Todos los días una propuesta distinta. Entiendo que sigue siendo además un festival competitivo, ¿verdad? Que hay una competencia oficial. Sí, sí, por supuesto. Está la competencia de largos internacionales, la competencia de documentales latinoamericanos y la competencia de cortos. Perfecto. Podríamos saber, y me gustaría que me adelantes, quiénes integran el jurado de la competencia oficial. Hoy ahí con el jurado nos va a ayudar Gaby. Ok, perfecto. Entonces pasamos a Gaby ahora, para que nos cuentes Gaby, un poquito acerca de todos estos aspectos. Bueno, tenemos varios jurados, como le decimos nosotros aquí en el festival. Perfecto. Tenemos un jurado, por supuesto, para las tres competencias. Por ejemplo, en la competencia oficial de documentales latinoamericanos, tenemos a Patricia Bustamante, que ella es abogada chilena y es articulante de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Ajá. A Melina Sánchez-Rincón. Después también está Jenny Patricia Ayalico. Y después tenemos la competencia oficial de cortos y mediometrajes internacionales, la participación de Sukina Alitaled y Claudia Vázquez-Aro, además de Estefan Berna, que, bueno, también tiene una participación, bastante participación en el festival, que va a estar dando una masterclass y también va a estar participando de otras actividades, otras mesas. Bueno, antes de pasar a contarles el jurado de la competencia oficial de largometrajes internacionales, les quiero contar que, bueno, desde los últimos años nosotros venimos incorporando la palabra de los jóvenes, ¿no? en el jurado para nosotros, nosotras, desde la décimo o séptima edición, creo que es, no sé si digo bien, incorporamos el jurado joven, que está integrado por pibes y pibas que van a las escuelas. Entonces, bueno, para nosotros es un trabajo hermoso poder contar con la palabra de ellos y de ellas en el festival dando su voz y voto. Y también tenemos el jurado de, compuesto por Cignis. De la competencia oficial, ah, sí, de Cignis, claro, también. Claro, tenemos el jurado de Cignis y el jurado de RAFMA, de la red argentina, de festivales de Argentina, que está, tenemos la participación este año de Iván y Anamico, Eduardo Marún y de Mario Burreo, que creo que estuvo invitado. Sí, claro, claro, porque Mario actualmente es el director de programación del Festival de Cine sobre el Trabajo Construir Cine, que está en estos momentos desarrollándose el mismo. También está el voto del público. Ajá, ok. Así que es importante para los que participen del festival que dejen su voto también. Fantástico. Lo que no hablamos todavía es la dirección de la plataforma a la cual los espectadores, los interesados deben conectarse a los fines de ver todo este material y todas estas actividades. Bueno, en principio van a poder conectarse a través de nuestra página web, que, bueno, la vamos a estrenar el día que inicia el festival, sino antes. Es FICD, Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, fict.imd.org.ar. Ahí van a poder encontrar toda la información acerca de, bueno, toda la programación, las pelis en competencia y las secciones no competitivas y focos, ventanas, y toda la información respecto del jurado, de las actividades especiales, los distintos conversatorios y talleres que tenemos, además de nuestras secciones escuelas. A partir de ahí van a poder ver toda la información relativa a las pelis, el sinopsis, trailer, ficha técnica y demás. Y tienen un botón de acceso hacia, una vez elegida la película, acceden a un botón a partir de nuestra página web que conduce a los usuarios y usuarias en territorio argentino solamente a ver las películas en nuestra plataforma imd-delmedio-stream.org. Bueno, por supuesto, todo en forma gratuita, nada más tienen que ingresar, registrarse con un usuario, una contraseña, y a partir de ahí van a ser todas las películas que conforman el festival en esta edición. Ok, entiendo y recuerdo que el año pasado el Festival de Erumal no tuvo realización, porque en el caso de vuestra organización es un año alternándose con el festival temático sobre cine ambiental, el finca, exactamente, en virtud de lo cual esta sería la primera experiencia del Derumal virtual y federal y gratuito, ¿verdad? Sí, verdad. El año pasado hicimos el quinto finca, hacemos un año el cine ambiental y otro año Derechos Humanos, así que es nuestra segunda experiencia online, pero la primera del Festival de Cine de Derechos Humanos. Así es, así es. Y bueno, en virtud de esto, Malena, quería preguntarte por tus expectativas con relación a este evento que ha mutado de alguna manera, se ha reformateado y ahora es virtual y gratuito. Sí, tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, a mí me encanta el momento de la sala llena y el director presente y ahí es cuando siento la realización de todo el trabajo hecho. Pero la verdad es que la versión online amplía también las posibilidades de llegar a todo el país. O sea, si no ocurre solamente en Buenos Aires y para un montón de lugares es una oportunidad, bueno, para Buenos Aires mismo también, pero por ahí lugares más lejanos, es una oportunidad de ver películas que no se van a estrenar nunca, que es una posibilidad de acceder no solo a ver producciones internacionales que estuvieron premiadas en muchas partes del mundo y que no van a llegar a Argentina, sino también a acercarse con los directores, a poder investigar, porque además de las películas hay un montón de data dentro de la página para profundizar para el que quiera. Entonces, bueno, lo bueno del online es eso. Y la verdad es que en este contexto mucha elección no nos queda, hay que quedarse en casa. Y bueno, también de esta manera estamos no solo poniendo sobre la mesa todas las temáticas de las películas de derechos humanos que son temáticas urgentes, sino también haciendo que la gente acceda a la cultura, ¿no? Que también es un derecho que hay que defender. Tal cual, tal cual. Y bueno, como todos los años, te voy a desafiar, Malena, a que nos rescates, ya que nombraste tantas producciones premiadas, aunque sea cinco de ellas, que las compartas en este momento para ir palpitando parte de lo que va a ser esta 19ª edición. Bueno, a ver, te voy a hablar primero de la competencia de documentales, no, perdón, la competencia de largos internacionales. Sí. Hay una película muy hermosa, mexicana, que se llama Los Lobos, de Samuel Quigileopo, que es la historia de una madre con dos hijos que cruza la frontera de México a Estados Unidos. Y bueno, no quiero adelantar mucho, pero es como muy, muy, muy conmovedora, es una ficción. Bien. Hay muchas películas de ficción este año. Ah, ok. Bien. Y bueno, la película es bellísima y llena de metáforas, de poesía, y bueno, tiene temática de infancia, de inmigrantes, de género, o sea, es como que atraviesa todos los temas que tienen que ver con la mirada que tiene este festival. Y además el director va a estar presente en una de las... De las charlas, ok, de la mesa. De esa infancia. Bien. Debatiendo con, de paso hablo de la siguiente película, debatiendo con Liv Zaretsky, que es una directora argentina, que está presentando una película que está fuera de competencia, pero que igual viene al caso, que se llama Las pibas del viento. Que es la experiencia de chicas, adolescentes, que hacen un taller de música en Atlanta, en el club. Y bueno, a través de ese taller, que también está lleno de poesía y de música, se van tratando distintos temas, ¿no? De género, de infancia, de pubertad, de marginalidad. Y bueno, estos dos directores están presentes en una mesa en conjunto con UNICEF, que va a estar el primero de junio. Ok. Después otra peli que me parece que es una oportunidad es La Llorona, de Jairo Bustamante, que es una película guatemalteca. Muy premiada, es cierto. Sí, muy premiada, también una ficción. Y además interesante porque habla de la dictadura, pero habla también de los pueblos originarios, se centra en el genocidio a los pueblos originarios. Y además es interesante porque es una ficción y es una película de terror, te diría. O sea, es de suspenso, por lo menos. Ok. Entonces, es como raro, ¿no? En el Festival de Cine y Derechos Humanos tener una película de terror. Muchas ganas de verla, ya, ya tengo, sí, te digo. Sí, está buenísimo. Ok. Bueno, Jairo también va a estar, en realidad no va a estar Jairo, va a estar una de las actrices en una mesa sobre memoria, en la que juntamos esta película guatemalteca, otro corto brasileño que también habla de la dictadura, y una película argentina que está en competencia de documentales latinoamericanos que se llama El ritual del alcaucil, de Simena González. Ok, perfecto. Que va a ser un estreno mundial en el festival. Bien. Gabriela, vos también te doy la chance de que nos rescates algún material de esta 19ª edición. Bueno, en línea con lo que dice Male, realmente este año no, no, o sea, hay que aprovechar y guardarse y ver todas las pelis que tiene, porque realmente no tiene desperdicio y es un gran esfuerzo de producción y de todas las áreas lograr esta programación de calidad como año tras año, nos tiene acostumbrados el Instituto Multimedia de Rumalc a través de sus dos festivales, como bien decías, el Festival Internacional de Cine Ambiental, Finca, y este, ¿no? El Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos. Me gustaron mucho las películas, algunas que mencionaba Male, pero bueno, también tenemos algunas películas. Además, aprovecho para destacar la participación este año de Javier Corcuera, que va a estar dando un workshop, ¿sí?, sobre cine documental, y bueno, también vamos a poder contar con las películas de él en este certamen. Por supuesto, bueno, invitamos a la audiencia a que se anoten en este taller, en este workshop de Javier Corcuera, a través de nuestras redes sociales pueden encontrar el link de inscripción, por supuesto, es absolutamente gratuita y bueno, es un taller que se va a dar durante tres días en el festival el viernes 28, el sábado 29 y el domingo 30, a partir de las 16 horas. Y bueno, ahí se van a poder compartir con este gran documentalista, bueno, cómo es el proceso de creación de una película documental. Y bueno, entrende ya de comentar un poco la parte más como de formación que quizá tiene el festival, también traigo un poco al caso la masterclass de Fanberna, que es, bueno, va a ver, realmente es muy interesante también esta masterclass, porque bueno, vamos a poder descubrir un poco cómo es la historia y la estética del cine negro, del cine hecho por los negros. Entonces, esto lo digo como con, o sea, llamo al público a enterarse porque no hay tantas películas realizadas, digamos, por directores o directoras negros o negras que, bueno, muy pocas veces tienen la oportunidad de con su propia voz, con su propia palabra, con su propio ojo, digamos, tener, aportar como sus miradas a lo que es la industria del cine. Entonces, me parece como también una gran oportunidad que se da en el festival para que la aprovechen y puedan enriquecer, ¿no? Un poco las distintas miradas, los puntos de vista. También se puede notar a través de las redes sociales del festival. A eso me quería referir para complementar la información, ¿por qué no nos dan también vuestra dirección en redes para que la gente también pueda asistir desde ese formato a acceder a todas las novedades que ustedes vayan anticipando o comunicando? Bien, el festival nos pueden encontrar en todas, casi todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, incorporamos este año TikTok para los más pibes y comunicar las actividades y las realizaciones de nuestras secciones escuelas. También tenemos un canal de Telegram y estamos también en nuestro canal de YouTube. En todas esas redes nos pueden encontrar como Festival Fit, F-I-C-D-H, Festival Fit. Ahí nos siguen, se suscriben y van a ir recibiendo notificaciones y novedades del festival, de la programación, de las actividades y demás. Bueno, fantástico. Les agradecemos muchísimo, Gabriela, Malena, este paso aquí por Cinefilia. Y les deseamos toda, toda la suerte en esta próxima décima novena edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de Irumalk. Así que hasta cualquier momento, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos en la plataforma y eso, del 27 al 2 de junio. Fantástico, muchas gracias. Gracias, Malena. Gracias, Gabriela. Chao, hasta luego. Chao, hasta cualquier momento. Fue la palabra de Malena Vistrovich y de Gabriela Franchini, programadora y coordinadora de Institucional y Comunicación de la décimo novena edición del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, Der Umalk. Y ahora sí, vamos al segundo tema de esta tarde lluviosa, a escuchar de la película El Ejército de los Muertos, la película de Jack Snyder, que se puede apreciar a través de la plataforma de Netflix desde hace dos días. El tema es un clásico de Kenny Rogers que se llama The Gambler y aquí lo escuchamos. El Ejército de los Muertos El Ejército de los Muertos, la película de Jack Snyder, que se llama The Gambler y aquí lo escuchamos. El Ejército de los Muertos, la película de Jack Snyder, que se llama The Gambler y aquí lo escuchamos. El Ejército de los Muertos, la película de Jack Snyder, que se llama The Gambler y aquí lo escuchamos. The Gambler y aquí lo escuchamos. El Ejército de los Muertos, la película de Jack Snyder y aquí lo escuchamos. El Ejército de los Muertos, la película de Jack Snyder y aquí lo escuchamos. El Ejército de los Muertos, la película de Jack Snyder, que se llama The Gambler y aquí lo escuchamos. El Ejército de los Muertos, la película de Jack Snyder, que se llama The Gambler y aquí lo escuchamos. El Ejército de los Muertos, la película de Jack Snyder y aquí lo escuchamos. En Cinefilia, hablamos de cine con los que hacen cine. ¡Gracias!